¡Arriba! ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! Señor Francisco, bienvenido a la libertad. Y a priori, estamos en cada una de las policías. Estamos con su familia en la unidad. Nada, desigusto a Dios, no se preocupe. En todo tipo estamos haciendo un victorio de la convención. Nuestro grupo GAULA, de la Policía Metropolitana de Cali, rescata a un agricultor de 63 años, quien se encontraba retenido en contra de su voluntad después de ser citado mediante engaños para concretar una transacción comercial. Los victimarios hicieron pasar por integrantes del ELN, exigiendo 90 millones de pesos a cambio de su vida. El hecho se presentó el día domingo 8 de mayo. Tan pronto se recibió la anuncia, de inmediato se inició la localización de este ciudadano. La víctima se encontraba en el barrio Manuela Beltrán, en un segundo piso de una vivienda, quien lo cuidaba un sujeto de una menor de edad de 13 años. En el lugar fue capturado un hombre de 28 años, con prendas alusivas al ELN, y prendas privativas de uso militar. A la vez también se incautó un arma traumática, y cabe resaltar que se encontraba una menor de 13 años en el mismo lugar, la cual fue puesta a disposición de bienestar familiar para restablecer sus derechos. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente, y se le impuso medidas de aseguramiento del establecimiento carcelario. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!